Es un partido duro como lo teníamos planteado. La verdad lo habíamos manejado bien porque ellos venían de contra. Un equipo que experimentó la mitad de cancha, te tiene la pelota. Pero la verdad que tanto ir, tanto ir, como nos corresponde en nuestra cancha, lo terminamos perdiendo. Pero bueno, tranquilo. Recién hablaba con un colega donde seguramente va a tener que sacar un defensor, meter un delantero para que de alguna manera San Martín, como estaba jugando, como vos decías, ellos jugaban de contra, podía abrir el marcador. Fue al revés, ¿no? La verdad que hicieron todo el esfuerzo. Sí, la verdad que hicimos todo el esfuerzo, pero no se pudo. Y la verdad que no, se planteó bien el partido. Se planteó bien, estamos conformes. Pero bueno, así son los jugadores que tienen experiencia, como este equipo. Y la verdad que, bueno, que le quedan, la fuimos para adentro. De cualquier manera, recién se empieza. Es la primera fecha. Tiene un equipo joven, con la experiencia de algunos jugadores. Sí, la verdad que recién se comienza. Así que tranquilo. Tranquilo, que recién se comienza. Tenemos el aporte de varios chicos en la experiencia, como vos decís. Algunos chicos que, la verdad, ya no son más chicos. Ya somos todos grandes. Así que tranquilo que vamos a dar, vamos a tratar de levantar. Te íbamos bien de cinco. ¿Te sentís bien en ese puesto? La verdad que hace mucho que no jugaba. Pero bueno, siempre hay que estar preparado para que el técnico, donde te ponga, hay que responderle. Gracias.